Tuvimos la oportunidad de estar en la Feria Expo Artesanías 2018, un hito histórico de varias décadas que básicamente recoge el espíritu de los colombianos, recoge su talento, su creatividad, su paciencia, su resiliencia, recoge la cultura y recoge la historia del país. Y en el marco de Expo Artesanías y su lanzamiento, lanzamos la campaña Compra lo Nuestro. Compra lo Nuestro es una oportunidad para fortalecer la micro, la pequeña y la mediana empresa, para acompañar las iniciativas y la creatividad del empresario colombiano. Y va a ser un esfuerzo en donde estamos invitando al sector empresarial, a los gremios, a las cámaras de comercio, a los productores mismos, a las grandes empresas para que a través de encadenamientos fortalezcan esa micro, esa pequeña y esa mediana empresa de productos colombianos. De esta manera le damos vida a una iniciativa que va en la dirección de construir equidad, de generar empleo y de permitir un crecimiento incluyente para Colombia.